Para simplificar nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? O sea, al mismo tiempo. A ver, por ejemplo, el de abajo 56 se puede dividir solamente entre 2 y entre 7. Pero el 91 no se puede, por ejemplo, entre 2 porque no termina en par, no termina en cifra par. Entre 7 sí, así que a los dos entre 7. Primero, arriba, 91 entre 7 es 13. Abajo, 56 entre 7 es 8. 13 y 8. Como ya no hay ningún número que los pueda dividir al mismo tiempo, ahí termina. O sea, que queda 13 sobre 8. Por ejemplo, 8 se puede dividir entre 2, pero el de arriba no. Ahí queda. ¡Gracias!